Te comencé a extrañar Me dieron ganas de salir corriendo y maldecir tu nombre Mas no lo pude hacer y me agarré de una botella de tequila Y a escuchar canciones De la calle cante y grité de sentimiento Esto me pasa por confiado en el amor Me he hecho otro trago y aventé tu nombre el viento Quise arrancarte de una vez el corazón De la calle mal de diez veces en voz alta Pero insultarte no me hizo sentir mejor Miré tu foto y de mis ojos una lágrima Me hacen saber que aún vivo loco por tu amor De la calle cante y grité de sentimiento Esto me pasa por confiado en el amor Me he hecho otro trago y aventé tu nombre el viento Quise arrancarte de una vez el corazón De la calle mal de diez veces en voz alta Pero insultarte no me hizo sentir mejor Miré tu foto y de mis ojos una lágrima Me hacen saber que aún vivo loco por tu amor Música 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 ¡Gracias!